Ser parte del selecto grupo de colombianos que pueden decir que son ganadores del desafío es una etiqueta con la que tienen que lidiar estos campeones por el resto de sus vidas. Hecho que conocer de primera mano a Alejandra Martínez, quien le demostró a sus seguidores que los 400 palos no le cambiaron su mentalidad y por el contrario reafirmó por qué salió victoriosa de reality de Caracol Televisión, dando a conocer uno de sus más grandes secretos, su rutina de gimnasio. Ya son más de 630.000 los usuarios que siguen a Martínez en Instagram, mismos que han sido testigos de las decenas de comentarios tanto positivos como negativos que recibe la superhumana diariamente a raíz de los actos que comparten esta red, tales como la invitación de día a día para que hiciera parte de su mañana de juegos, la emoción de la participante por la compra de su nuevo apartamento y las comparaciones con Guajira por haber plasmado su nombre en radiante copa del programa. Barras para hacer ejercicios con el peso corporal y pesados lazos para realizar repeticiones de fuerza respiratorios hacen parte de los secretos de la rutina diaria de la bogotana en el gimnasio, los cuales fueron compartidos en la red social de Mark Zuckerberg, Facebook, y que también desataron una ola de comentarios de parte de algunos detractores que aún consideran que la mujer de 24 años no era merecedora de ganarle la temporada número 19 del desafío. La primera prueba de aire que pasa, le toca en cámara rápida para que no se vea tan floja y qué trama era fueron algunos de los comentarios que recibió Aleja en sus redes sociales.